Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas noches, chavales. Seguro Melo y estamos en Rainbow Shit. Y hoy es domingo, dominquete. Hoy es domingo, ¿verdad, gente? Vale, hoy es domingo, dominquete. No me acordaba tú. Y hoy es día de reaccionando, aunque era ayer, pero bueno, se me pasó. Pero, eh, no pasa nada. Hoy me gustaría ver varios vídeos de Jager sin el tour. De hecho, vamos a ver estos tres últimos porque me interesan, la verdad. Me parecen bastante curiosos y los quiero ver. Así que, ¡vamos! A verlo. Vamos a ver este. Dice, el futuro, bueno, el siguiente rework de Thatcher que nosotros tendremos. Esto no sé si es cierto, ¿verdad? Yo esto no tengo ni maldita idea, pero vamos a verlo. A ver. Vale, eh, tendrá diferentes estados o diferentes formas con diferentes radios. Empezando con un pequeño, ¿no pequeño? Vale. A ver. Dice que luce como esto, pinta como esto. Vale. Si lo mantienes durante dos segundos, se vería como el primer principio y si se ve como el cuarto... Sí, vale. Dependiendo de cuánto tiempo tú lo mantengas, va a ser de una manera o de otra, entiendo. Bueno, este es el prototipo, ¿vale? El prototipo. Esto es real, es filtración. A ver, Mercero. Las imágenes obviamente es una recreación, pero lo que dice es algo real porque es cela esto. Pero no sé si realmente dijeron eso de ahí, ¿sabes? Madre mía, el Fouke, qué horror. Madre del señor. Dios, que esté así tan pegado, meditamente pegado a un... una embolia, ¿eh? What the fuck? Ha sido de entrar y he hecho... Madre mía, qué dolor de ojos. Ario, amigo. Te echaré de menos. Funcionaré de algo. Aparte de para matar a todos los compañeros. Eh, pues mira, se lo ha hecho al final, ¿eh? Muy bien, muy bien, amigo, muy bien. ¿Sabes cuántas veces han intentado hacer esto? Pero oye, ¡eh! El trollito ha salido, me ha gustado. Mi 10 es. Y maestro, se apareció. ¿Cómo no utilizar una habilidad, gente? Está detrás suya. Se le está apuntando detrás suya. ¿Le han disparado o no pasa nada? Se mata. Me lo he imaginado. Me lo he imaginado, gente. No sé por qué. Vengo del futuro, así que pregunten cosas del futuro que se les respondo. Sí, dejarás de estar soltero. Y sí, estarás con tu perro. Y esto y más cosas. Te lo comentaré, chaval, que vengo del futuro. Toma esa bomba, ¿para que vuelva? ¡Hola, amiguito! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué cojones? 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 Diría el fuji, ¿no? Mira, el guamaya, tú. Hombre, es que igual a la conexión que me llevas, amigo. No sé. Trata de apagar internet en vez de robárselo al vecino, ¿vale? Opa ¿Ves? Eso es un error de Ubi Madre mía Dos FPS Madre de señor ¡Ah! No ve las letritas, tú ¿Qué es salado? ¿Sabes qué es lo peor, gente? Lo ha matado Lo ha matado de un solo golpe, ¿verdad? Mira, lo ha matado de un solo golpe ¿Cuánto estaba? Hasta uno Madre mía, mira Toma Uno menos Y tú también, venga Madre de señor hermoso Bendito ¡Brillo! No puedes ponerle más brillo Ponle más si quieres Ah, está gracioso Está gracioso, me ha gustado ¡Hola! Esto sabe la vida Pero no era guardaespaldas Ese drone Madre de señor Madre de señor Los botardos Tiene C4 Eso te voy a decir Va a morirse, ¿verdad? Efectivamente ¡Ojo! ¡Ey! Se viene Animation No hay nadie Perfecto Pa, 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 pa ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Yo igual hubiera hecho lo mismo, gente What the fuck Qué buena Toma, montaña, amigo No, no sé si... Le habrá hecho algo de daño, obviamente Pero no creo que la haya matado ¡Ea! Pues ahí te pides, amigo ¡Qué buena! O sea, no reforzó del tirón Muy bien, muy bien Pues pensé que se iba a matar con la Claymore Yo creo que también, gente Qué buena Muy buena, ¿eh? Muy, muy buena ¡Qué bien! ¡Hola, la Double Girl! ¡Double Girl! A ver ¡Se murió! ¡Se murió! Ah, pero ha sido por la Claymore Vale, vale A ver, pero gente Ha sido el timing Que no me hace entender Que la he matado con la pistola Coño, fue para ahí ¿Qué hacéis? Es como... ¡Oh! Me pone que lo he matado ¡Wow! Toma Tanto hora me llevaba en Legend Ahí, ¿sabes? Ahí está ¿Qué pasa, eh? Con tus rayitos ¡Wow! ¡Hola! ¡Vergotas! Pobrecito A mí me gustaría saber Ver si la he pegado A ver Ahí obviamente no Y ese diría que sí, gente El segundo diría que sí Sí, los dos cero reflejo, eh Madre mía Ay, Dios santo La gente, tío No tiene de cabeza ninguna Va a cargársela Mira, ¿verdad? ¿Qué coño está haciendo, tío? No tiene muy bien que lo haya hecho Ah, vale No entendía Vale Porque es Se suplica que había sido Jäger Pero tiene las armas de un Ace O de un Fuce Porque tiene el AK-47 Entonces No lo entendía Digo ¿Qué cojones, amigo? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? Wow Oh my god, bro Oh my god, bro Mamá, guau, guau, guau Se puso en modo diábolo Nah, en modo diábolo Todo brillado, Petu Buen seco atraso Ese es antiguo, eh, gente Ese spawnkill me mola muchísimo Espera, espera Te va a llevar alguno No es que un vídeo llegue en YouTube ¿Ves? Dos Vale, lo que te has dicho De nada, eh Lástima Se lo que más me ha gustado, gente Estoy aquí en plan de ¿Qué ha pasado? Estoy esperando en plan ¿Qué ha pasado, hombre? Toma No vea el class Tú Voy a hacer bombazo A la pega de ese ¡Qué buena! Eh, me ha gustado Me ha gustado ¡Eh, bonito, amigo! ¡Qué buena! Iba a salir por la ventana Pero yo creo que me ha salido Por el tema de Por si había Clemor Yo hubiera hecho lo mismo Claro Porque ha hecho como el intento En plan de ¡Uy, cuidado, cuidado! Todos fraggers, ¿sabes? En todo el puto medio, tío Vaya puto fraggers Madre mía, todo otro ¡Torreto! ¡Torreto! ¡Es un torreto! ¡Torretón! Mira, me parecía un bot Pero en plan Un bot de robot ¿Sabes? ¡Súper! ¡Uy, se va! ¡Se va! ¡Beso! ¡Beso! Un bonito nombre ¡Beso 2020! Bueno, mira Aquí es algo mejor Porque el fuego está aumentado Cuando miras Con una mira De alcance Con un foo De 60 Te vuelves loco, tío ¡Ey! ¡Ey! ¡FOR YOU! ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Arroy! 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 Hay una cali fuera ¡Cómetela! ¡Toma! ¡De prefire! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué buena! ¡Esta gente entiende, eh! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No entendí demasiado bien ¿Qué querían hacer? Pero, eh... Diría que no les salió Uy, gente, esto no era Perdón Vamos a ir directamente A este Que es el primer... Bueno, Operation Hell 2.0 Esto es lo que os comenté Me parece una tontería La verdad Pero bueno Eso de que diga Es el nuevo Operation Hell 2.0 No sé, de verdad Bueno, esto es el trailer Que ya hemos visto Vamos a hacer un pequeño Para adelante A ver si dice algo más O lo que sea Ah, pues no No he dicho nada Pensaba que iba a decir Algo sobre ello La verdad Pero no, no Solo puso el trailer Y dijo que era Operation Hell 2.0 ¡Pam! 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 ¡Param! 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 ¿Qué era exactamente? ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones el Maverick, tío? ¡Qué buena! Muy flaquita, amigo Más de meloto también ¡Papapá! ¡Para! ¡Para! ¡Buah! De one shot, eh ¡Qué fuerte, tío! ¿Tiene uno más en la puerta? ¡Cosa mía! Este me ha molado mucho Este me ha gustado mucho, tío ¡Qué bueno! ¡A Mimir! ¡Guarden! ¡A Mimir! ¡No! ¡No! Le hice la del Mario Bros ¡Qué fuerte! ¡Pfff! 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 ¡Por mongolo! ¿Qué eres un mongolo? ¡Toma! ¡Para que se viene y coma! ¡Tírate! ¡Cantos huevos! ¡Ay! ¡Hola! Mira, este tiene... ¡Ah! Este tiene lo de la resolución ¡Pau! 2, 40 El marcador 2, 11 30 segundos Madre del señor Media hora droneando Y al final se encuentra Que está todo el mundo ahí Así habrá droneado, ¿sabes? Obviamente la mochi Toma ¡A por él! ¡Wow! ¡Vaya combo, gente! Sale volando por el otro Por eso digo Y creo, gente Fervidentemente Que el rehén Es uno de los mejores modos Que tiene el juego, tío Pero no lo utiliza No lo aprovechan Como de bien, tío Porque lo he dicho Parece ser que Bombas está bien jugarlo Rehén no Rehén es para Es para pussies Es para noob Es para ¿Sabes? Madre mía, tú ¡Lol! Que molesto, ¿no? ¡What the fuck! Coño, la vista Tanta luz, tío Madre mía Tanto ahí ¡What! ¿Qué cojones? Esto no lo entendí Nada, ¿eh, gente? A ver La Kikkan No se ha visto, tío No se ha visto, tío ¡Ese Rambo! ¡Tata, tata, tata, tata! Está súper bien, ¿no, gente? Directamente como va corriendo Por todo el mapa, ¿no? Como si fuera su casa Siempre... Siempre hay suerte Mira otro Como va volando Se han caído todos ¡Qué raro, ¿no? ¡Guau! El flash, ¿eh? Pidazo de aseo que ha pegado, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Wow! Nunca va a pasar a mí esto, ¿eh? Pa, 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 pa ¡Eh! Ha sido precioso, ¿eh? No, 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 ha sido muy bueno, tío Me he pensado y muy rápido, tío Me ha gustado Madre de señal No mire, gente Madre de señal Madre de señal Madre de señal Vaya par de bot Toma Vaya, vaya par de bot Todo muerto Va a fallar, de verdad ¡Hola! Lo reconozco Me ha gustado Gente ¿Queréis que haga cosas de este estilo? En plan, cosas En plan, que me enviéis jugadas O, mejor dicho Me enviéis cosas random Trolleos y tal Y los ponga en una recopilación Estilo Jager Hinslet 2 En plan, sin comentarlo ni nada Solamente lo Como que lo ponga, vaya Ah, recopilaciones Os gustaría Siempre lo he pensado, ¿verdad? Si juegas trolls y tal, ¿sabes? Me daría bastante Algo diferente, ¿sabes? ¡No veas! Va a ganar, tú Ten cuidado El de la moto Madre mía Igual que esto Es una pedazo de jugada Vaya Esto es una pedazo de jugada Qué buen C4 Muy buena Hostias, el capi No se empapa, tío Wow What the fuck ¿Y cómo sabía que pegándola de arriba Se iba a caer, tío ¿Qué cojones? Tu amigo el Johnny ¿Por qué no juegas con tu amigo el Johnny? Tu amigo el Johnny Opa Una pegadora Vaya bukake Que la han pegado, tú Vaya bukakote ¿Será con el culo Que parecía bandera Japón? Madre mía ¡Claymore! Uy, no la he visto Madre del señor Madre de deus Parkour Espara, espara, espara ¡Hala! Copetazo a la pegar en la frente Cool Qué bonito Va a querer salir, ¿verdad? Sí Y lo rompe No tiene muchas luces, ¿eh, amigo? No, usted no tiene muchas lucesitas La atravesa igualmente, ¿no? Lo rompe, la ha roto Ah, no, qué buena Qué buena Ey, amigo Me hiciese Corre Buena Oh, qué fail Eso suele pasar bastantes veces, ¿eh? Qué fail, tío Yo creo que va a ser muy pocho, ¿eh? Vale, vale Ha empezado como el culo Pero luego ahora va bien, ¿eh, gente? Ha empezado directamente como el culo Pero ahora Está cumpliendo Ah, y no soy esto lo último Qué pena Pues el lagadillo Pero entonces Entiendo que sale el vídeo Qué buena Qué buena Amigo Ven en la hice Toma Para que vuelva Bueno, ahí Buen game 6 Toma Bonito, gente Ahora es que me está gustando, ¿eh? De cadrita y en el suelo Como los cochinos Qué guay el muñeco este De la que más, ¿no, gente? Qué chulo Eres un maquina Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Joder, qué rápido se ha acabado Vale, vamos a ver ahora El tercero que quería ver Que en este caso era de... ¿De qué cojones era? Ubisoft finalmente Nerfearan las LMGs Que este es de hace dos días A ver Antes Ubisoft está deseando nerfear Vale Vale Y cambiará el record de ellos Fuente Lungu Vale, si es de Lungu Me fío Porque Lungu es buen filtrador Grande mi amigo Algún día le invito A unas copillas Pero... A ver ¿Pero está controlando O es que tiene la mano Que parece la de mi padre? A ver No me engañarte Si este es el de ahora Y se le mueve tantísimo Este arma que literalmente Es un láser Tampoco creo que se mueva tanto ¿Eh, gente? Que literalmente parece que literalmente... Es que no, no, no Para que esté disparado Solo ha cerrado No, no, no Asegurar la zona No, todo muerto ahí dentro Madre deus Acaba con ese perro campero ahí Y personante Personante ese fuce Uh, que buena amigo Buena salvaita Uh, buena... Ah, iba a decir buena salvada Pero no, era un álibi Uno en los gramas Ha salvado algo inerte Es como yo robot Madre mía ¿Cómo lo refuerzan eso? ¿Está detrás tuya? Si es un álibi Detrás suya Ay, qué pedazo de bot Bot Que no es un bot No hablo No hablo Pip, 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 pip Madre del señor Eh, rey del cuchillo Yo era muy bueno en esto Eh, pataco Eh, bastante bueno Lo he solté muy bien Lo he hecho muy bien Me gustó mucho el evento Porque la hitbox era horrible Tú disparabas a alguien Con el kunai A dos metros de distancia Y lo matabas igualmente Qué absurdo Hola, hola, hola ¿Dónde vas? Ah, pero esto es porque Acaba de entrar la partida Gente, esto no es por nada Esto es un error que lleva años, eh Si tú entras en una partida Ya empezada En el espectador Ve cosas muy extrañas Muy rara Lo pego no ha matado a nadie Le he hecho, eh No, no, no What the fuck Qué susto Me has dado con ese sonido De cojonos, tío Madre mía Vaya Eso es porque Ahí hay como un rappel oculto O algo así feo Madre mía No, y seguirá pegándole Todavía al otro, ¿no? ¿En serio? Eso no sabía Como hay que ser rata Para saber eso, tío Madre de Dios ¿Tiene C4? Tiene usted un C4 Bien goloso Bien goloso Que ellos lo van a probar Bien intensamente Con el fondo de la lengua A ver Se la ha hecho muy bien Los otros son unos botardos También Bueno Algunos se divierten Con ese tipo de cosas La verdad Igual es que ese terrorista No ha tenido ningún tipo De infancia Así que pues es normal ¿Vale? No, no, no Wow Wow Así se va a ver como el culo Lo hizo, amigos Lo hizo Así se destruyó En la humanidad Ah, pero es un buen Spawnquill El tema de run out Me mola mucho El tema de salir fuera Disparar Me mola muchísimo A ver los manoblete Perfecto Perfecto Perfecto, tío Perfecto Expectativa Realidad Madre señor Madre señor A la verga ¿Qué coño ha pasado ahí? Así que gracias Seguida Seguida Madre mía Madre mía Qué tiro Le ha pegado Al suyo Tú Qué tiraco Le ha pegado Al suyo A ver la cámara Este Joder Pero si se veía Venir Qué cojones Qué cojones What the fuck Algunas pulgadas más Tal vez Loll Porque iba a hacerle El otro Un bait Hacéndose pasar Por los gramas Un juego que saca El otro Y lo mate Y lo mate Oh, qué pena Con la última bala Esto resulta Estupendístico Y lo mata al suyo Wow Toma Para que te asome Venga Tú también Algún minón más Venga Va Que viene Esa es buena Vámonos Ese Womaya Ahí a tope Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Te ha vencido De Mortal Kombat Te va a terminar ¿Ves? Conoce los fundamentos del Spawn Kill y del Fastpeak. Muy bien, amigo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta ver buenas jugadas. Y jugadas con cabeza. Más igual el despiste. Uno versus dos. El tío no deja de apuntar, para que no se le escuche. ¡Qué buena! ¡Amigo! Un dog salvaje, apareció en escena. Es un dog romeando. ¡Uy, vaya Wallman más guapo le ha pegado! ¡Apartaco! ¡Qué buena! Pues gente, hasta aquí el reaccionando de la semana. Gracias a todo el mundo por visualizarme, por entenderme y por aguantarme. Buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, que es mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.